Así que en este video tutorial de Microsoft Word, voy a estar mostrando ustedes cómo tener 1,5 interlineado aquí en Microsoft Word. Así que una vez que tenga Microsoft Word abierto en su dispositivo, lo que quiero que hagas es realmente empezar a escribir lo que usted sabe que usted desea en su documento. Así que porque queremos hacer 1,5 interlineado, voy a hacerlo aquí, interlineado 1,5, al igual que. Voy a copiar y pegar un par de veces al igual que este, solo para que ustedes puedan ver lo que el interlineado se parece sin cambiar nada. Creo que por defecto, es, creo, 1,0, al igual que este. Así que esto básicamente significa que la cantidad de espacio entre la línea superior y la línea inferior. Así que si quieres cambiarlo a 1,5, resalta el texto justo aquí. Vaya a esta opción de aquí, que es donde dice interlineado y espaciado de párrafo, pulse sobre eso, y luego ir a donde dice 1,5 y pulse sobre eso, y ahí lo tienes. Otro interlineado entre líneas es 1.5 aquí en Microsoft Word. Así que súper simple, súper sencillo. Esta es la forma de tener 1,5 interlineado aquí en Microsoft Word. Gracias de nuevo por ver y espero que este video ayuda.